Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en las afueras de la Secretaría de Gobierno de Facatativa y se está presentando una situación con las personas que trabajan con vehículos de tracción animal. Aquí nos encontramos con Doña Marina. Doña Marina, quiero que nos cuente por qué la decisión de venir todas las personas que trabajan con vehículos de tracción animal a ubicarse aquí enfrente de la Secretaría de Gobierno de Facatativa. Lo que pasa, bueno, yo soy propietaria de las cinco zorras de mi casa, de mis hijas, las mujeres. Entonces, me siento afectada porque los señores, los compañeros míos están diciendo y el señor Tuco dice que hasta el primero de octubre nos van a dejar trabajar porque zorras que van con escombros, zorras que la van a decomisar. No nos pueden vulnerar el derecho al trabajo. Entonces, nosotros necesitamos que la alcaldía, que la alcaldía, el secretario de Gobierno nos dé la carne y nos diga qué va a pasar con nosotros. Todo pueblo tiene, todo pueblo tiene una escombrera. Entonces, nosotros todos venimos a pedir que nos den una escombrera y que no nos vulneren el derecho al trabajo porque todos somos del mismo gremio. Bueno, han hecho algunos comparendos, acabo de escuchar, que han hecho algunos comparendos. ¿Qué comparendos han hecho? Han hecho comparendos por sacar escombro. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice la policía? Que la policía dice que nos van a quitar los caballos y las zorritas que porque no tenemos derecho nosotros ya de sacar escombro ni nada, que solo se gervienerales. Entonces, ¿nosotros qué hacemos nosotros? Nosotros vivimos de eso, de la sacada del escombro. Bueno, yo escuchaba algo bien importante aquí mientras hablábamos con ustedes y es el hecho de que, bueno, ustedes están de acuerdo que les puedan cambiar sus vehículos, pero no están de acuerdo que les quiten el derecho al trabajo. ¿Cuál es ese llamado que se está realizando? La Secretaría de Agornio, la alcaldía, no se ha pronunciado con nada. Simplemente dice que reunió en reuniones y ahora comenzaron a sacar comparendos y comparendos. Eso no debe ser así. Que pongan la cara y digan qué propuestas tienen contra nosotros y nosotros decimos si las aceptamos o no las aceptamos. Por el momento necesitamos que nos den una escombrera para poder echar los escombros y no llegar que alguien haga un viaje de escombros y lo bote en una esquina. ¿Por qué? Porque no hay escombrera. Pero ese sustento de todos los horreros, del gremio de los horreros, entonces no pueden acabar con todos nosotros. Imagínense que nos sacan un par de nosotros que nos estamos agarrando con la policía por eso. Si la policía cumple con el derecho, cumplir las órdenes de la Secretaría de Gobierno. Bueno, aquí la comunidad nos dice que ustedes están dispuestos a aceptar un cambio de vehículo pero que no les estén poniendo comparendos y los estén parando en su trabajo. Exactamente. Nosotros que nos hagan la restricción de animales con un carro, con un carro moto que nos van a dar, lo mismo que Bogotá. Y listos para poder trabajar, porque cómo vamos a trabajar si no dejan trabajar. Para que le hagan comparendos a uno, no aguanta. Bueno, ¿usted también se ha visto afectado con esta situación? Porque hace 20 años me hicieron comparendos por tener 8 vultos de escombros. Que suena mucho que el maltrato del animal, pero el maltrato del animal es de 4 ruedas, no es de 2 ruedas. El maltrato de ahí es la lanza nomás, no es de 4 ruedas. ¿Alguna vez a usted la administración municipal le ha hecho alguna propuesta de cambiar su vehículo de tracción animal por otro vehículo? Ah, ¿no han dicho nada? Nada. Ahora, ¿por qué tiene que ser todo para ser federales? Apoyan más al forastero que al del pueblo. ¿Por qué apoyan más a esa gente? Es que todo para ser federales, para nosotros no nos dejan nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos que mantener familia y todo. Bueno, pues estaremos contándoles a todos ustedes lo que ocurra en estos momentos aquí en frente de la Secretaría de Gobierno. Este es un llamado que el gremio de los horreros le piden a la administración municipal para que por favor se acerque, hablen con ellos, puedan llegar a un acuerdo porque ellos también necesitan trabajar y esto es algo real. Lo que necesitamos en estos momentos es que el secretario de Gobierno y la administración municipal salga a poder hablar. Discúlpeme, su merced. ¿Usted también se ha visto afectado con la situación que se está presentando? Que no van a sacar escombro ni nada. ¿Qué le dice a usted la administración municipal? Nada, que no quieren arreglar nada, sino que lo den a uno cargado y le llegan las policías de una vez a hacerle un comparendito. ¿Le han hecho comparendito? Sí. ¿Y qué le dice la policía? Que no, que eso es delito, sacar escombro y todo. Entonces necesitamos que nos cuadren, que nos arreglen si quieren. Que cojan la suerte y que nos arreglen más bien. ¿El llamado entonces a la policía de la administración? Sí, claro, nosotros nos han cogido cargados y nos han detenido ahí parados hasta que quieran arreglar, entonces, que nos arreglen eso. Bueno, muchísimas gracias. Aquí al fondo tenemos cada uno de los vehículos de tracción animal que han traído el gremio de estas personas para poder pedirle a la administración que nos ayude. Amarga el rato, el que tú, el que no nos quiera tragar también, que quiere que se haga que hagamos. Seguramente a él solamente le da hambre, nosotros no nos da hambre ni nada, tenemos ni familia para mantener. Y toda la vida, yo tengo 70 años de estar en esto, en esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo vamos a tener la familia? ¿Y por qué tiene que amargarnos? El rato no le da hambre. A nosotros también nos da hambre. Tenemos que mantener y todo. Toda la vida viviendo en esto. Ahora, ¿por qué no nos deja sacar? No les compro ni nada. Ahora, ¿qué quiere que le echamos un poquito? Le echamos más un poquito, pero que nos dejen trabajar porque ni un mercado ahora no hay ni nada. Nadie nos llama uno por un mercado ni nada. Sino solo para que se vengan y que no se que abren y golpean, que no les cobran y que no se que ellos les cobran carísimo. A nosotros no nos dejan trabajar para nada. Están todos allí, vamos a grabar. Sí, vamos, vamos a hablar allí. Vengan para escuchar a ver qué es lo que les dicen. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Por eso, mañana a las ocho de la mañana. Porque es que es muy aparte de lo que él está haciendo a lo que toca hacer por parte de la Secretaría de Gobierno. Yo les digo, nos vemos mañana a las ocho de la mañana en la calle Los Duos. Y ustedes nos plantean qué es lo que pasa en la calle séptima, entre carreras sexta y quinta. Ahí es donde parquean. Mi nombre es Andrés Piñero, soy el director de seguridad y convivencia ciudadana. Bueno, bienvenido a las cámaras de Maste. En estos momentos se está viviendo una situación con las personas que trabajan con vehículos de atracción animal y pues ellos están haciendo diferentes reclamos porque se les han puesto comparendos, porque al parecer ya no se les va a dejar trabajar con los escombros y con los animales. Y pues ellos quieren saber qué va a pasar, piden una respuesta. Además de eso, también están abiertos a la posibilidad de que se les dé un cambio de vehículo para poder trabajar de buena manera. Buenos días a toda la comunidad. En este momento nosotros estamos asombrados porque ellos llegan acá a hacer unos reclamos de los que no tenemos conocimiento. Yo les estoy planteando que nos encontremos mañana a las nueve de la mañana junto a la plaza de mercado para escuchar cuáles son las propuestas que ellos tienen y que ya esté mi jefe, que es el secretario de Gobierno, y podamos hablar con él. ¿La Secretaría de Gobierno está abierta a las posibilidades de alguna propuesta por parte de este gremio? Claro que sí, como deber constitucional. Siempre estaremos abiertos a escuchar las propuestas y a escuchar las inquietudes que tengan como comunidad. Sé que hay unas quejas por parte de algunos habitantes que tienen algunos comparendos, pues tendríamos que ya verlos mañana porque en el momento no los traen para saber por qué conducta. fue que la policía les hizo la orden de comparendo. ¿Cuál es el mensaje entonces para la comunidad que está aquí presente para que por favor se haga mañana en el lugar donde ya nos ha dicho para poder llegar a un acuerdo? Pues nos vemos mañana a las ocho de la mañana en la calle Séptima A junto a la plaza de mercado. Como les repito, para que los escuchemos a ver cuáles son los inconvenientes que ellos tienen y de qué manera los podemos solucionar. ¡Gracias! ¡Gracias!